Buenas chicos, este vídeo que vais a ver a continuación es una reacción que hemos grabado en Twitch en directo porque ahora mismo estamos con la familia, entonces no hemos podido grabar nuevos vídeos. Estas dos semanas de Navidad vamos a estar así. Luego, a partir del día 9, empezamos otra vez, volvemos otra vez con fuerza y como siempre os pedimos que nos sigáis en nuestras redes sociales que estarán saliendo por aquí y bueno, pues que disfrutéis del vídeo y que paséis muy buenas Navidades. Bueno, vamos a ver algo de México, ¿no? Sí. Algo, un cachetito de México, de un vídeo de Enrique Alex que se llama Allbox, ¿no? Allbox, sí. El paraíso mexicano. Sí. No hemos visto nunca esa zona. No nos suena a la zona. No, yo creo que no. No, 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 no. Entonces, vamos a... Sin duda alguna. Vamos a conocer otro paraíso mexicano. A ver qué tal. A ver qué tal. Se podrán quejar los mexicanos. No, la verdad es que no, ¿eh? Porque tienen sitios maravillosos, ¿eh? Y, joder, Enrique Alex siempre está guay en los vídeos. ¿Por qué hay un megáfono? Pues no lo sé. Y no sé, y esta cara que tiene de aburrimiento, no sé por qué. De no sale el tren o tengo problemas de avión o algo así. De desesperación, sí. O sea, me voy a manifestar y por eso tengo el megáfono. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Se pueden dar voces ahora? No sé. Bueno, vamos a ver. Ahí no va. Vamos a ver. Bueno, no me gusta empezar los vídeos quejándome, pero los viajes tienen estas cosas y os las tengo que contar. Resulta que estamos en Ciudad de México, volábamos hasta Cancún para empezar nuestro trayecto por la península del Yucatán, pero sin saberlo, volábamos con la compañía peor de todo México, que los mexicanos lo sabéis, pero nosotros no lo sabíamos. La compañía se llama Viva Aerobus. Han vendido más plazas de las que tiene el avión y no nos han dejado subir. Así que no queda otra que aguantarse y coger el siguiente avión. Hemos perdido... Yo una pregunta. En plan, cuando hacen eso los aviones... Eso debe ser ilegal, ¿no? Sí, ¿y por qué no lo penalizan? Claro, yo, vamos, creo que... Claro. Es que si venden más plazas de las que hay en el avión, ¿eso tendría que estar penalizado? Es ilegal, tiene que ser ilegal, vamos. Yo tendría que tener una indemnización para él, en plan... Sí, sí, por supuesto. Yo he pagado mi billete, ¿por qué has vendido más plazas? Si tienes 20, ¿por qué vende 25? Claro, por supuesto. De verdad que no entiendo por qué... Es que no sé, me... Eso y esas compañías, ¿cómo no se van a la ruina? Claro, en plan, no sé. ¿Cómo? Pero en plan, ¿por qué lo haces? Es que no entiendo el por qué, en plan, no se van a dar cuenta. Supongo que a lo mejor... Piensan que puede haber bajas. Claro. Pero si no hay bajas. Es que si hay bajas, pues te aguantas y ya está. En plan, ese asiento no lo ocupas. Yo supongo que lo harán por eso. Pues si acaso hay bajas, que ese asiento no se quede libre. Sí, pero no puedes hacer eso. Pero tampoco... Yo de verdad, a mí cuando veo estas cosas me hierve la sangre. En plan, ¿por qué hacen esta mierda? Este transporte hasta el primer destino, que ya veréis cuál es, y nos va a costar carísimo el nuevo transporte, pero es lo que hay. No queda otra. Hola. Bueno, actualización. Lo de la aerolínea nos ha traído a una situación un poco extrema. Hemos cambiado de planes, hemos alquilado un coche con mi prima, que está por ahí, para ir al pueblo donde vamos a coger el barco. Hemos encontrado a la última persona que nos puede llevar en barco desde el pueblecito hasta la isla. En fin. Un poco complicado, pero ya estamos en el camino. Bueno, llevamos dos horas por las carreteras de Yucatán. Ya hemos llegado a Chiquilá, donde vamos a coger un barquito, del que os he hablado antes, que nos va a llevar hasta la isla de Oldbox. ¡Ay, Enrique! ¿Veis que no se ve en algo? Es todo de meter el pie en un chaco. ¡No, no se ve en nada! Consejito por si venís por aquí, el último ferry es a las 9 y media, y a partir de ahí los precios se multiplican como por 10. ¡Hasta luego, amigo! ¡Gracias! ¡Chao, lo que haces! ¡No se ve en nada! Estamos como navegando entre tinieblas. ¡De nada, de nada! ¡Una granja, gracias! ¡Hasta luego! Según nos han contado, aquí los carritos de golf haces de taxi. En este carrito de golf taxi nos vamos a estar lucidos. ¡Buenas notas! ¡130! ¡Por dos minutos! ¡Buenos días desde la soleadísima isla de Oldbox! Creo que se pronuncia Oldbox. Los que lleváis tiempo siguiendo el canal, este concepto de ciudad a mí me recuerda bastante al del nido, porque ha crecido muy rápido. Es una ciudad que en 8 o 10 años se ha convertido de la nada en una ciudad hecha para el turismo. Turismo interior, turismo extranjero, de todo. ¿Por qué? Porque las playas de aquí son igual de bonitas que las de Cancún, solo que no tienen tantísima. Bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenidos al Golfo de México. ¡Gracias! 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 Tienen las islas de arena blanca que siempre me hacen pensar en las cosas importantes. Cuando uno está tratando de ser feliz, es necesario pararse a pensar, verse con perspectiva y valorar todo lo bueno que le rodea. Os decía estando en una isla perdida de Filipinas, que es en sitios así donde me obligo a mirar el mapa una y otra vez para ser consciente de dónde estoy y poner en valor el camino que estoy recorriendo. Es mucho guay tomarte un chubito ahí, que sabes que es natural, natural. Es nuestro segundo y último día aquí. No quiero irme. Mirad esta playa. No hay nadie, arena blanca, el agua está perfecta. Viajar alrededor del mundo tiene muchas cosas buenas, pero a veces es fácil olvidar que son detalles como esta playa los que uno busca cuando deja atrás una vida cómoda. Nos hemos resguardado del sol un segundito y mirad dónde estamos. No hay nadie. Hay un pelicano en el agua. Bueno, ya no está ni el pelicano. Ah, sí. Ya está. Pero no hay. Mirad. Nadie. ¿Nos quedamos a vivir aquí? Sí, ¿no? Por favor. Nos quedamos a vivir. Por favor. La isla de Olvos es uno de esos lugares capaces de abstraer a quien la visita, de bajar el ritmo de vida de cualquiera y convertir cada día en el mejor de los recuerdos. Estos días han sido el mejor inicio que podíamos haber tenido en nuestro recorrido por el Yucatán. Para llegar al siguiente destino hemos necesitado un taxi, un barco, un coche y otro barco. Pero esa historia os la cuento ya la semana que viene. Por aquí nos vemos. Tienes algo aquí. Esto no lo puedo poner. Pues la otra vez. Te cedo a tomar. La verdad es que comparado con Cancún, con las cosas que hemos visto de Cancún, porque estamos... ¡Corre! Esto va a acabar muy mal. Muy mal. Soy un poco patosa para esas cosas, eh. A ver... Soy un poco patosilla. Pero me imagino que será como una cama. En el aire. Sí, pero el problema es que eso se dobla y se... Claro, tú estás poniendo presión y eso se viene todo. En plan, no es como un colchón que es firme. Claro, claro. El colchón es firme, pero tampoco vas a traer... No sé. A no ser que peses 300 kilos, tampoco vas a traer los palos así, ¿sabes? Eso no. Pero la tela se te viene toda y te da la vuelta. Entonces... O sea, no se da algo firme. No sé, no sé. Como que te sientas y al meter esa presión como que da la vuelta. Esa es la que se da la vuelta. Pues... Ponga la huella hasta ahí. Ponga la huella hasta ahí. Ponga la huella hasta ahí. Qué guay, de verdad. Es lo bonito que tiene elegir una vida así, de viajar, de... Que tiene sus complicaciones porque quieras o no, estás todo el día viajando, estás cogiendo aviones, trenes, lo que sea. Estás muy expuesto. Exactamente. Porque te llevas el cartelito de turista. Exacto. A todos los sitios. Y hay mucha gente muy espabilada. Exacto. Pero luego estos sitios... Te valen la pena. Es que... Tienes que estar ahí. Yo creo que estoy ahí, en esa maca, ¿sabes? Y diría, es que esto merece la pena. Claro. Es que merece la pena de vivir, conocer el mundo. Claro. Lo que pasa es que no es una vida cómoda. Que no es una vida de estar en tu casa, hacer una cosa... No, no. Es una vida de tute. Exactamente. Entonces... Pues tienes que tener consciente de eso, de que... Es una vida no es cómoda. No es una vida de un trabajo, hacer el trabajo ocho horas y irte para tu casa. No. No es así. Pero a mí, yo sinceramente... Vale la pena. Sí. Para mí, esa vida es muy interesante, la verdad.